Este lugar, aquí donde están todos estos árboles, este bosque de árboles, es el lugar donde estaban las dos torres gemelas. ¿Aquí? Aquí era. ¿Te fijas? Este era el lugar. ¿Tú alguna vez viniste a las torres gemelas? ¿Las visitaste? ¿Tuviste aquí cuando estaban construidas? Claro. Ay, yo nunca estuve acá. Sí, pues... Bueno, en realidad era una sola oportunidad. A ver, cuéntanos un poco cómo era. Bueno, estaban las dos torres. Una estaba ahí, la otra estaba ahí. Ah, donde estaban las torres dejaron una especie como de hoyo. De, digamos, un vacío más que un hoyo. Un vacío con la forma, con la planta de cada una de las torres. Y esto era una esplanada, ¿te fijas? Pero mira qué belleza, cómo se recuerdan estas torres. Y ahí hay un museito pequeño de, efectivamente, de este atentado. Entonces, a ver, el proyecto, este lo hizo un arquitecto que se llama Arad, Michael Arad. Yo pensé que tenía algo que ver con Ron Arad, pero no. ¿Qué es otro arquitecto? Claro, Ron Arad, un capo. Pero este se llama Michael Arad y hizo el proyecto justamente con Daniel Libeskin, que es el arquitecto del Masterplan. Los Marini, este es un lugar, fíjate que es súper loco lo que me pasa. Siento la energía, que yo no sé si tú, pero yo me acuerdo que para mí fue muy impresionante. Yo lo vi en vivo en la tele. O sea, como todo el mundo. Pero tú lo viste en vivo en la tele. Yo vi en vivo el segundo avión. Yo tuve una sensación como de fin de mundo. Yo dije, ¿se acaba el mundo? Sí, esto era, además, esas imágenes de cuando cayeron las torres, la nube avanzando por las calles. Impresionante. Ahora, lo impresionante es que el resto, porque aquí donde está este parque, donde está, de hecho, ahí se ve el orificio, el espacio. Los dos vacíos que representan de alguna manera donde estaban las torres, que están básicamente en diagonal, ¿no? Y que alrededor de cada uno de esos vacíos están unas placas con todos los nombres de las personas que murieron. Y luego hay una suerte como de catarata que cae hacia el infinito.